El amor Tú sabes lo que necesito Que me vacunes suavecito Contágueme con tus besos Acuéstate aquí Ay bebé dame la oportunidad Para mostrarte mi capacidad De infectar tu cuerpo Y de subir tu temperatura Hasta la luna Tú eres lo que necesito Ay cúrame con tus besitos Inyectame tu amor en pena Ese dolor va a tener la pena Ingrésame en tu habitación Y acaríciame el corazón Hazme la prueba encima de la mesa Tu medicina tiene sabor a fresa Trátame con dulzura mamá Cúrame con tus besos Yo quiero padecerte Tú levantas suavemente Tú eres mi debilidad No me dejes a mi suerte Tú sabes que puedo decir Mi cuerpo no deja de sufrir Hasta que tú Le pones el suelo Traspeará mi suerte Si no me enfermo pronto Tú eres mi virus corazón Eres mi cura La razón de mi fortuna Tú eres lo que necesito Ay cúrame con tus besitos Ay cúrame con tu amor en pena Y si el dolor vale la pena Tú sabes lo que necesito Que me vacune suavecito Contágiame con tus besos Acuéstate aquí Ingrésame en tu habitación Tú eres lo que necesito Ay cúrame con tus besitos Inyétame tu amor en pena Y si el dolor vale la pena Monteros